Música Estos proyectos se aclavan dentro del centro de lo que nosotros llamamos el centro de recursos para la dependencia. La ley de dependencia y de promoción de la autonomía marcó un hito en el trabajo con personas dependientes porque el Estado reconoció la atención a la dependencia como el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Eso significa que se considera un derecho, un derecho como la educación, como las pensiones y como la sanidad. Calles de memoria que son preventivos, es decir, para gente que está sana, pero todos sabemos que dentro del proceso de envejecimiento una de las facultades de las capacidades que se ve mermada es la memoria. Cuanto más trabajemos el cerebro, menos problemas relacionados con la memoria tendremos. Entonces, en esta línea, Cruz Roja realiza tres talleres diferentes dirigidos a prevenir pérdidas de memoria asociadas a la edad. El primer taller es un taller de memoria inicial. El segundo taller es un taller en el que trabajamos todos los procesos. La memoria no es una cosa estanca, sino que hay muchos procesos cognitivos que forman parte de la memoria. En estos talleres trabajamos ejercicios relacionados con la atención, relacionados con la concentración, con el lenguaje. El tercer taller, que hemos dicho dos, el tercer taller es un taller de juegos de estimulación de la mente. Juegos de lógica, juegos de razonamiento lógico, de razonamiento matemático. Son talleres muy, muy, muy dinámicos que duran 20 horas. Entonces, también tenemos talleres de musicoterapia. Este tipo de talleres lo que hace es utilizar la música como vía conductual para trabajar. La estimulación cognitiva, la estimulación funcional. Trabajamos la educación del oído musical. También tenemos un bloque muy, muy amplio de talleres de informática. Tenemos talleres de informática que comienzan desde cero. O sea, que puede haber alguien que diga, yo en mi vida he encendido un ordenador. Bueno, pues no importaría, porque los talleres empiezan desde cero. También tenemos un programa de promoción del envejecimiento saludable. Poetas Solidarios es uno de los programas que más tradición tiene en Cruz Roja. Entonces, Poetas Solidarios es un grupo de voluntarios de Cruz Roja que están muy interesados en la literatura. En nuestro grupo de poetas lo que hace es ir una vez al mes a cada residencia. Y en las residencias elaboran literarias. El proyecto también tiene una parte más, que es un taller de escritura creativa. Este abanico de proyectos, este abanico de talleres y de proyectos que yo les acabo de contar, son todo lo que Cruz Roja pone en marcha, dirigido a promocionar el envejecimiento saludable. Por otro lado, tenemos todo un grupo de proyectos que van dirigidos a personas en situación de dependencia y su entorno. Consideramos que nos va a dar una cercanía diferente con la gente. Y este es el centro de contacto. El centro de contacto es un programa de Cruz Roja que va a ser la base del trabajo de proximidad. Nosotros llamamos permanentemente cada dos semanas, cada tres semanas, cada cuatro semanas, a todo el mundo que esté interesado en nuestros programas, con varios objetivos. Primero, preguntarle qué tal está y si necesita algo. El segundo objetivo, seguir informándoles, seguir estando cerca de ustedes, como hoy, contándoles un poco las actividades que Cruz Roja sigue sacando. El paseo saludable es una actividad que es común a las dos áreas, que una vez a la semana se reúne un grupo de cerca de 40 personas y salen a pasear juntas. El taller de manualidades. Es un taller que se apunta todos los miércoles por la mañana y que hace manualidades. Por animarles a que participen lo máximo posible en lo que les interese. Pueden ser las actividades del Cruz Roja, pueden ser las actividades del Cruz de Jubilados, de la piscina, pero para favorecer un envejecimiento activo, un proceso de envejecimiento activo y adecuado y bueno, es una de las partes que es muy importante, es la participación. Otra recomendación que me voy a permitir, lean, sean activos con la lectura. No hace falta leer libros muy intensos, a cada uno lo que le interese. No hace falta leer libros muy intensos, a cada uno lo que le interese. Gracias por ver el video